Indeseables, indeseables, recontra indeseables, recontra indeseables, indeseables... ...maniquila perros, con tus propias manos, y este es tu deseo... ...comita ideas, de conjuntos políticos, y este es tu deseo... ...escapa del control, escapa del control, escapa del control... ...cágate en la mesa de los verdes, si este es tu deseo... ...mancha un grito al cielo, llamando por honestidad, si este es tu deseo... ...escapa del control, escapa del control... ...grita lo que piensas, pero grita lo... ...no te acuerdes, que escapa del control... ...ahora, ahora, ahora... ...escapa del control, escapa del control, escapa del control... ...escapa 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 del control... Ya, un, dos, tres, va. Música Tu cerebro está infectado con las cuerdas que se han bajado Al consumo de esa mierda que al final se han anulado Música Eres la persona que ha dejado de existir No porque hay esfuerzo Y no porque has dejado de pensar Y no porque has dejado de pensar Y no porque has dejado de pensar Música Cadáver 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 Eres Cadáver 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 Cadáver, cadáver, cadáver Cadáver, cadáver Cadáver, 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 cadáver Cadáver Seguimos con I Ya, empieza a suener más tú Ya No Prociedad podrida Sociedad podrida Batalla de policías verdes Batalla de escolares plomos Basta ya, políticos de mierda Batalla, sistema putrefacto No 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 ¡Gracias! 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 Música Música Pataya de que se sigan dirigiendo Pataya de que se amarren como un perro Pataya de que va a ver por la moda Pataya de todos los super forcément Música ¡Gracias! ¡Basta ya de policías verdes! ¡Basta ya de colares plomos! ¡Basta ya políticos de mierda! ¡Basta ya sistema putrefacto! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta yaتم! Sistema putrefacto Sistema putrefacto Sistema putrefacto ¡Gracias! ¡Gracias! La sosie, la sosie, la sosie La sosie, la sosie Te corrompe Te corrompe Te corrompe La TV La TV La TV La TV La TV Te corrompe Te corrompe Te corrompe Te corrompe El profe 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 Te corrompe Te corrompe El profe 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 La El profe El profe El profe El profe La Querota Sociedad La Querota Sociedad La Querota Sociedad La Querota Sociedad La Asquerosa Sociedad La Asquerosa Sociedad Gracias. Todos te miran como rareza, te ven distinto porque tú gritas, todos te observan y te critican, que es lo que quieren que sean como ellos. Yo soy distinto y a ti ¿qué? 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 Todos te miran como rareza, te ven distinto porque tú gritas, todos te observan y te critican, que es lo que quieren que sean como ellos. Que sea como ellos Jamás, 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 jamás Yo soy distinto Yo soy distinto Si no te gusta Apaga pues Apaga 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 No, no, sin guitarra Bajo y batería Bajo y batería No, no, bajo y batería no Solamente una canción Esta canción es bajo y batería por si acaso Pagelorde Pagelorde Mírate y explícate Examina tu cabeza Luego piensa y no compare Que tu vida es tuya y mi vida mía Examínate 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 ¡Examínate! 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 ¡Examínate!